mental. Fiestón poderoso, volvamos allí a la gloria del Señor. Abigail, Dios te bendiga mucho Abigail, que bueno, saludos para ella también que estaremos allá, si así Dios nos permite, el próximo domingo. Capítulo 37 de Génesis, hoy vamos a hablar del tema La Túnica Ensangrentada. Nunca había oído ese tema, pues miren la primera vez que yo lo pongo en el tema, no sé. Así que es primicia para la alentada en esta noche. La Túnica Ensangrentada. Parece como si fuera una novela de horror, ¿verdad? Cualquiera diría que tendrían que estar la policía por ahí a quien van a matar. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Capítulo 37 de Génesis. Yo quiero que usted se detenga conmigo. Aleluya. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 16. Génesis 37, 16. Y seguimos leyendo hasta el versículo 34. Gloria a Dios. Quiero leerlos todos estos versículos para que usted se identifique. Los jóvenes que están aquí, los jovencitos que están en el culto, estén pendientes de esta palabra. A ustedes también les va a hablar el Señor. Y a los niños que están aquí también. A veces pensamos que con ellos Dios no cuenta y está contando con ellos también. Aleluya. Y a los padres de ellos que están aquí, ayudenlos y motívanlos. Porque es posible que cuando menos usted se lo piense, esté su hijo con un micrófono ministrando. Sí, Señor. Alaba mi alma al Señor. Todos lo tenemos. Si algún hermano no entiende mucho el español, pues de los hermanos que están por ahí a su lado, de confianza en sus iglesias, se pueden unir y irles explicando por si acaso, ¿verdad? Para que puedan entender el mensaje de la palabra. Génesis capítulo 37, los versículos 16 en adelante dicen, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestren dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, los hermanos conspiraron contra él para matarle sus hermanos. Y dijeron el uno al otro que aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Eso es una actitud de mafia. Y está surgiendo en los hermanos. Ay Dios mío. Y aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, ese es el primogénito, el mayor, el que le daba cuenta a papá. Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derrameis sangre. Echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Es porque lo quería mucho, ¿sabe? Es porque él tiene que darle cuenta a papá Jacob y él sabía cómo era su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero qué cosa, la cisterna estaba vacía. ¿Casualidad? No. Dios en el asunto. No había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galahad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Importante este dato. Aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Parece que se acordó, ¿verdad? nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a José, ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. A Cristo lo entregaron por 30. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? ¿Qué le digo a papá en otras palabras? ¿Cómo le respondo a papi de esto? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Usted se imagina esos hermanos viendo a papá de luto y ellos sabiendo que su hermano está vendido por él. Qué terrible. Vamos a ver qué le saca a vuestro esta noche. Voy a pedirle al pastor Jiménez que le denle oración al Señor. Oramos a mano. Gracias a Dios. En la persona. Bien. En la palabra que le gustan este es el Señor. En la palabra del pastor. Dios mío, ya lo que le conforme a la necesidad de tu iglesia. Gloria. En la necesidad de cada uno de nosotros. Dios eterno y bueno. Y sigue tecnolificando De una forma poderosa Señor mío y cada uno de nosotros Nos encargaremos de toda la gloria Y toda la honra Amén Señor, amén Gracias Jesús Que bueno, tome asiento a mano en la noche de hoy Esto se está transmitiendo ¿Verdad? ¿Sí? Amén Saludamos a los que nos ven a través de las redes Yo sé que esta historia de José Muchos de ustedes la conocen Y la historia de un muchacho Que fue su delito Fue soñar Soñar Cuando le di hace unos minutos A los jovencitos y niños que están aquí Y jóvenes que Están en este culto Que atendieran a esta palabra Yo quiero que Ellos también entiendan Que lo que José vivió Muchas veces Ellos lo viven en sus hogares ¿Cómo es que Se lo vamos a demostrar? A veces nuestros jóvenes Y nuestros jovencitos Ven a los adultos Predicando, ministrando A los pastores Haciendo su labor Y a veces nosotros creemos Que no nos estamos observando Y yo quiero que usted sepa Que si alguien está pendiente A las cosas que pasan en el culto Son los niños y los jovencitos Para aquellos que dicen Que no saben No saben Y créanme que es la etapa Donde tenemos que marcarlos De tal manera Que un día ellos Le de con quedarse aquí Porque si no Les hacemos este ambiente Interesante Y los aislamos por allá Y ni siquiera Los motivamos A ser parte de esto Hay un aborto En la futura generación Perdón De la iglesia Porque el día que nosotros No estemos Ellos son los que siguen Ellos no nacimos Para piedra Señor Y algún día Otro tiene que coger El batón Y seguir con esto Amén Y es bueno Que nosotros Pensemos en ello Porque A veces decimos Que son la iglesia Del mañana No Ya son iglesia Tenemos que irnos Preparando desde ya Para que cuando le toque Tomar esto Lo tomen en serio Yo comencé tempranito A los 13 años Y mi papá Había sido pastor Hasta mis 11 Criado en todos Los asuntos De la iglesia Papi comenzó El pastor A los dos años Antes de yo nacer Pensaba yo Que Dios contaba conmigo Ni el sueño Pero ya papá Sabía Desde antes de yo nacer Que Dios Tenía trato conmigo Y sabes A que era me lo dijo A los 16 años ¿Cuántos secretos Los padres Tienen De muchos De sus hijos Y porque Los ven desanimados Tristes Que no entienden esto O posiblemente Se apartan De la iglesia Piensan Que eso No se va a dar Tengan cuidado Que el Dios nuestro No es como los políticos Que prometen Muchas cosas Antes del martes Y después del martes Se les olvida Alaba la gloria De Dios El nuestro Promete Y cumple Cuantos lo creen Y cuando la Biblia Dice en el Salmo 138 Que Dios va a cumplir Su propósito en mí Es que Dios Tiene planes Y los ejecuta En su tiempo Y en su momento A pesar de lo que sea Quien sabe trabajar Con los seres humanos Es nuestro Dios Que atreve a decirle Un aleluya A la entrada Jovencitos Cobren ánimo Cobren ánimo No están aquí Perdiendo el tiempo No están aquí Porque mamá me trajo No están aquí Porque hay planes De Dios Como ustedes también Y yo quiero Empezar así Porque Hace un tiempo Atrás Dios me dijo Háblale a la niñez Que estoy contando Con ellos también Y lo que muchos adultos No quieren Se los voy a dar a ellos Demendo proyecto Inclusive Hablarán de la santidad Que muchos No quieren hablar Y hablarán Del Espíritu Santo Que muchos Ya no quieren En el templo Siento a Dios Aquí en la alma La gloria Del Señor Porque esto No lo va a detener Nadie Nadie le tiene Esto Nadie le tiene Esto Las puertas Del infierno No prevalecen Contra la iglesia Y yo quiero Empezar así Porque en la vida De José Sería un fenómeno Que parece mucho A lo que pasa Hoy con ellos ¿Cuál es el delito De José? Pues el que tuvo De sueño ¿Y quién lo sueña aquí? Hay quien dice Los sueños Son sueños Soñar no es un delito Si usted sueña Disparate Pero hay un beso Que sueña cosas Que Dios le está mostrando Y a José Dios le quiso Mostrar su futuro Aunque él no lo entendiera Ni su familia tampoco Mire Cuando José Le contó a sus hermanos El primer sueño Yo vi un montón De manojos Cada uno de ustedes Representaba a uno Pero el mío Está más grande Que el de ustedes Eso es lo que provoca Cielo Cualquier parecido Con hoy Por eso es que yo Le recomiendo A la gente Que tenga llamado Que en ese calladito Que calladito Se ve más bonito Porque usted comienza A decir que Dios Me dijo Y van a ver Los cuentos Impíos Carnales Y medio raro Que le van a decir Tú Pues mejor Callese la boca Y espere Que sea Dios El que lo levante Porque a veces Usted espera Que la gente Se alegre Por lo que Dios Va a hacer con usted Y hay quien dice Este me va a quitar el puerto Hay que hacerle la vida A tu adro Y se comienza La operación mafia En la iglesia también Santo Aleluya Fusilenlo Acaben con él Ana va a viar Marce El mensaje viene Como recortando Bajito ¿Sabes? No fue lo que nos mandaron Del cielo Porque a veces Pensamos Que los ministerios Los damos nosotros Y que de aquí No me saca nadie Señor Esta es la viña del Señor Cuando Dios dice Se acabó Se acabó Y ponía uno Que siga No se molestan Los ponen como Romero Cuando le preguntaron En el 84 Que usted tiene que decir Después de esta derrota ¿Derrota? ¿Qué derrota? ¿Derrota de qué? No se acepta Que se perdió Y a veces hay gente En las iglesias Que no aceptan Que Dios puede tener Otros planes Con ellos Y que alguien Va a ocupar Su lugar José le cuenta A sus hermanos ¿Sabes qué provocó? Molestia Y dijeron ¿Qué? Tú vas a ser Señor Sobre nosotros Y comenzaron A borrecerlo Hermano ¿Qué sabes lo que es Que te aborrecan Tus propios hermanos Tus familias Que no quieran Saber de ti Mira Mira esto Lo que dice Mira ¿Usted cree que Va a mandar Sobre nosotros Los menores De casa Y va a mandarnos A nosotros Y Rubén Y Judá Y toda esa gente Y Néstalí ¿Y qué es lo que le pasa A este presentado? ¿Ah? ¿Qué se cree este Que va a venir A mandarnos A nosotros? ¿Será en la iglesia También? Porque a veces Estamos pensando En los En los En los Y Dios Está pensando En los Tabi Y a veces Pensamos En los Boyerú Y Dios Está pensando En el que No levanta Un pesa Pero tiene Temor De Dios Vamos Vamos No No se equivoque Que alaba Mi alma Dios 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 Es un Dios De propósito Repito Así que Ese primer sueño Provoca molestia Y ahora Cuando vuelve A soñar Se lo cuenta Papá Jacob Mire como dice El primero Atábamos Manojos En medio Del campo Y aquí Que mi manojo Se levantaba Y estaba Derecho Y que vuestros Manojos Estaban alrededor Y se inclinaban Al mí Le respondieron Sus hermanos Reinarás Tú Sobre nosotros Señorearás Sobre nosotros Y en vez de alegrar Se dice aquí Que le aborrecieron Aún más A causa De sus sueños Y sus palabras En otro sueño Lo cuenta Sus hermanos Diciendo Es aquí Que ha soñado Otro sueño Aquí Que el sol Y la luna Ahora está incluyendo A su madre Y a su padre Y once estrellas Se inclinaban A mí Y lo contó A su padre Y sus hermanos Y el mismo Jacob Les reprendió Y le dijo Que sueño Es ese Que soñaste Acaso Vendremos Yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra Ante ti Nadie Le creyó Bendito Jesús Aleluya Y sabe Y sabe que dice El once Que sus hermanos Le tenían Envidia Cualquier Coincidencia Contigo No es casualidad Es que Dios Está hablando De esta Pero su padre Meditaba En esto Cual es el problema Que crea Jacob En su casa Pues mire Yo soy de los que Pienso Que fue un error Pero pienso Que en el plan De Dios Había una estrategia Momento que Dios Se vale De muchas cosas Que nosotros Hacemos Malas Y le saca provecho Si usted Tiene Once Muchachos Y usted Le compra Un carrito A uno solo Que va a pasar Con ese carro Los pocos días Ese carro Se queda sin goma Sin capota Sin motor Sin nada Y si usted Tiene cinco Nena Y le compra Una muñequita A una Le da cinco Esa muñequita A los pocos días Ni brazos Ni pies Ni pelo Porque todas Lo quieren tener Y todos Quieren usar El carrito Entonces Yo me pregunto En que estaban Pensando Esto Cuando decide Comprarle Una túnica De colores A uno Al hijo Número Once Porque Benjamín Prácticamente Estaba Estaba Empezando A Criarse Eso Cuando se dan Conferencias De familia No es saludable Que si papá Tiene tres Nenas O tres Nenes Le regale Le regale a uno No da más Porque los demás Se van a sentir Así que Yo pienso Que quizás Jacob Que la palabra Dice Que se la regaló Porque lo había Tenido En su veje Pues Quizás Quizás lo pensó Como bueno Nadie se va a molestar Por esto Pero Los mayores Entendieron Con ese regalito Que papá Parece que quería A José Más que a todos nosotros Y eso se da En muchos hogares Hoy Cuando la nena Ve que mami A la mayorcita Le da cariñito O por lo menos Que le da cariño A las dos Pero cuando habla De la mayor Habla de una manera Y cuando habla De la menor Habla de otra Eso la nena Se da cuenta Que tú le digas A la gente No mi hija mayor Yo quiero que sea Una profesional Y la otra Ay no sé Vamos a ver Que pasa Eso duele Cuando usted Habla de su nena Mayorcito Este va a ser Como yo Y el otro Ay no sé A lo mejor Se cría De otra forma Eso se molesta Hermano cualquiera No se puede Hermano Esas son las cosas Que comienzan A crear problemas En muchas familias Y hay hijos Y yo he escuchado Muchos Que dicen Papá a mi no me quiere Mucho Mamá a mi no me quiere Aunque no sea la verdad Las actitudes Hablan Trátelos a los dos Con el mismo amor Que no se vea Preferencia Esto hasta en la iglesia Se ve Y a veces Nosotros pensamos Que porque yo quiero Que mi nene Sea ministro Lo quiero Tratar distinto A los demás El que lo va a llamar No es usted El que lo va a llamar Es Dios Usted tiene que Tratarlos a todos De la misma manera Porque no es usted Que reparte ministerios Aquí Es el Cristo De la gloria A su nombre Así que vemos Que las reacciones De los hermanos De José De molestia Así que ya Ya le saque Se sienten molestos Por la dichosa túnica A veces yo le llamo La túnica De la discordia Y me parece Que si usted Lo hiciera En una familia Oh Bonito ahí Que había Cuántos eran Una familia 24 Imagínense Que papá Le compra Un carrito A uno De los 24 Y los demás Un motín Se le forma Pero por qué Carro para este Y los demás Estamos pintados Para qué Crea Crea Problemas Crea A veces Uno no quiere Que las cosas Se malinterpreten Así Pero a veces No sabemos Disimular Y a nivel De pastorado También pasa Porque cuando Los hermanos Ven que Fulanito Y fulanito Es lo que El pastor Siempre usa Y los demás No Eso también Crea problemas Está picantito El sermón De esta noche Entonces comienza La murmuración Mira la nena Del pastor El preferido Eso no es bueno En una iglesia Eso divide Que a todo el mundo Hay que tratarlo igual Es que reparte El Dios No soy yo La va a mi alma El Señor Estamos cuidados Hermanos Porque a veces Le echamos la culpa Al diablo De todo lo que pasa Y a veces Somos nosotros Los que provocamos Que Satanás Se aproveche De nuestros errores Déjame sacarle Punta a este lápiz Que con esto Divido a esta iglesia ¿Quién provocó El problema? Usted y yo Entonces la hermana Que siempre canta Los murmuradores Le llaman La calandria A la que siempre Está al lado Del pastor Los hermanitos Que no son Muy espirituales Le llaman La lameojo Todo eso pasa Yo dirigí Un movimiento Y yo sé Por qué lo hablo A veces Las buenas Intenciones Suyas No son Interpretadas De la misma Manera Por los demás A todo el mundo Igual Se acabó Si vas a hacer Arroz Quizás con salchicha Pues come Arroz Quizás con salchicha Todo el mundo Aquí Porque se le hace Arroz Con salchicha Y arroz Con vistas Aquí Y a mí El hermano Se le va a formar Un lío En la mesa Ven ustedes Se comienza Una crisis En el hogar De Jacob Pero Yo no dejo De decir Que dentro Del plan Y el propósito De Dios Con José Todo esto Está contando Para el propósito Y oígame bien Deje De estar Lamentando Tanto Su pasado Y que si lloré Y que si sufrí Y que si me pasó Tal cosa Porque a veces Usted no sabe Que eso Le va a utilizar Dios a usted Para sanar A mucha gente Después Y que cambie La queja Esa Por alabanza Está bien No se lo estoy pidiendo Le estoy dando Una orden Deje de andar Con la hermanita Soledad Y la hermanita Angustia Y la hermanita Tristeza Y la hermanita Quitafó Suelta Esa hermanita Y agarre La hermanita Gozo La hermanita Alabanza La hermanita Ayuda Y la hermanita Oración Vamos Yo creo que usted Está entendiendo Más o menos Por donde vamos Se está dando Una situación En la casa De Jacob Que él La provocó Pero que Dios Está usando Para cumplir Un plan Lo que José Está soñando Es de Dios Es el futuro Lo que le espera A él Dios lo está mirando Como el futuro Gobernador De Egipto Sus hermanos Lo están mirando Como el nene lindo De la casa Y de Dios Aleluya Y Jacob Lo está mirando Como Como es posible Que este Sea Señor Sobre nosotros Ven No dice la palabra Que Dios Llama a las cosas Que no son Como si fueran Aleluya Usted debe entender Que a veces En el plan de Dios Como usted Hay una serie De procesos De dolor De lágrimas Que usted tiene Y yo que pasar Para llegar A donde Dios Quiere que lleguemos El que quiera Ministerio sin lágrimas Renuncia Que no sirve El que quiera Que Dios Lo use Sin pasar Por el desierto Renuncia Que no sirve Los desiertos Los procesos Las amarguras Los quebrantos La Biblia dice Que producen Gloria La tribulación Momentaria Producen Nosotros Un cada vez Y más excelente Y eterno Beso de gloria Dice Pablo Pues vamos a dejar La llora Era esa No es todo un lamento No esto me pasó A mi Que no le pasa A nadie más Mire Hay gente Que le ha pasado Peor que usted Hay gente Que ha llorado Más que usted Hay gente Que ha sufrido Más que usted Hay gente Que ha pasado Momentos traumáticos Más que los que usted Ha pasado Y hoy son ministros De Dios Sanando A mucha gente Con aquel dolor Que tanto Les dolió Y tanto Les amargó La vida ¿Me está entendiendo? Amén Dice en palabras Sencillas De un limón Con una cáscara Amarga Y un juguito Agrio Dios puede hacer Una excelente Limonada Bueno Ya a las alturas De este mensaje Debe irse De la tribulación De encima Y la Y la tristeza Y por qué a mí Y por qué me pasó esto Y por qué me pasó lo otro Y por qué Dios permitió Y por qué Y por qué Y por qué Cambia la pregunta ¿Para qué? Dios está mirando Hoy Dios lo está mirando Mañana Entonces El Dios que ya Trazaron las rutas Con este muchacho Comienza A aprovechar La coyuntura De que sus hermanos Lo aborrecen Ya con la Con la túnica Rubén no miraba A José Con la misma actitud Vete para allá No me hable Aleluya Porque yo te he hecho No quiero saber de ti Y Judá Ni yo tampoco Y el Dalí Yo menos Y Sacán Vete para allá Oye Pero yo soy la peste Si Eres la peste ¿Cuál es el delito? Soñar A ninguno de ellos Le faltó José el respeto Está soñando Mirando su futuro Y a veces El futuro Que Dios tiene Para ti No todo el mundo Lo comparte Ni le gusta Por eso En vez de publicarlo Tanto Cállese la boca Y espere Que hay gente Que va a malinterpretar Lo que tú le dices Y que se cree Este que va a ser pastor Aquí Y que se cree Esta Y que se cree Y empiezan A ponerle piedritas En el zapato Porque hay gente Impía Sabe Hay gente Hay gente Que traman Las cosas malas Y hacen la vida Cuadrito A los hermanos Tenga cuidado Esa gente Que Dios Le pasa A la planadora Esas cosas Ande listo Que Dios Puede sacar Dos o tres Para el cementerio ¿Sabe? Si usted Pretende Oponerse Al plan de Dios Con esa persona Si usted Se opone A Dios No puede Sacar del camino ¿Quién es usted Para decirle a Dios Lo que él tiene que hacer? ¿Quién es usted Para decirle a Dios Quién puede Y quién no puede? El soberano Aquí es Él Usted y yo Nos callamos la boca Y esperamos La voluntad de Dios Aunque no nos guste A nosotros Quien le tiene que gustar Es al soberano Podemos decir A mí toda vida ¿Y qué aguantará Este sermón? Porque yo como que Estoy hablando De una matemática Que no todo el mundo Entiende ¿Sabe? No, porque es que Yo canto en la iglesia Y Dios me usa Y yo debo ser la próxima No, porque yo toco la guitarra Y a mí Dios me usa En profecía Yo debo ser la siguiente Cuidado con eso Cuidado con eso No, porque yo soy El hijo del pastor Y después me toca a mí Cuidado con eso Eso es terreno divino No tres géneros suyos Y míos El pastorado no se vena Esto es decir Dios escoge El evangelismo Tampoco se vena Eso es decir Dios quiere Hay poder Aquí no se generan Los ministerios Aquí escoge Dios La gente Que quiere escoger Alaba mi alma Su nombre Alaba mi alma Su nombre No es por pana Ni por primo Ni por amigo No Esto tiene que ser Que llame Dios Será la coyuntura Y usted lo sabe bien Que ya entre los hermanos De José Hay una molestia Comprado Ahora viene Jacob Con un problema Tiene la familia Dividida Hermano mire La molestia No se puede disimular Usted puede tratar De disimular Que está molesto Pero siempre Se le ve el refajo Usted puede poner La carita Bien alegre Como que está Todo bien Está todo bien Pero algo demuestra Que no está bien Como usted parece Porque los seres humanos No podemos disfrazar Disfrazar la molestia Y a veces usted se ríe Pero por dentro Y tú sabes Y esa cosa La gente lo nota Eso se llama Hipocresía Fíjese Usted no cree Abrazar a un hermano Que mucho te amo Si te murieras hoy Ven Y ahí vemos El efecto Para amar De José Papá la manda A saber De sus hermanos Tú sabes Cómo le van a llamar Ahora Cómo le llaman En Puerto Rico El chota En Puerto Rico A los que le ponen A hablar así Usted tiene la lengua Suelta Cuídate de él Y todo lo que pasaba Con sus hermanos Aquí él se lo decía José A papá Así que hay molestia Por la túnica Hay molestia Por los sueños Y hay molestia Porque todo Se lo informaba A papi ¿Quién ama a José? Nadie Dios nada más Y las tres cosas Se las buscó No Como hijo Esto obedeciendo Chequéame Donde están Esto y mi forma Como hijo Que le dan la túnica Él nos lo pidió Papá se la regaló Y los sueños Que tiene Tampoco Él quiso Eso fue que Dios le reveló Lo que iba a hacer Con él Esos son los tres Delitos capitales De José Soñar Tener un regalito Y salirle a la papá Acaso no es eso Lo que Dios pide En un cristiano ¿Qué pide a Dios? Lo mismo Que le creas a Dios Porque Dios te muestra Que obedezcas a papá O a tus pastores Y que ames a tus hermanos Y que ames a tus hermanos Y los corrijas Y los tienes que corregir Pero a todo el mundo Le gusta eso Bendito Dios Y a Juan Te ponen la marca No te junte con esta Que esta todo lo habla El pastor No podemos irnos Para ver Que el que Hija Comer con esta Que todo lo que hablemos Se lo dice El pastor Seguido Quítate esta Aleluya 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 Cuando obedezcas a mamá La otra dice Lo que es que tú eres La nena linda de mami Aleluya Aleluya Por eso Porque ella te prefiere a ti Más que a mi hermano Todo eso se dé en iglesias Y en familias Que yo conozco Aleluya 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 Y que mucho duele eso Aleluya Aleluya Bendito Jesús Aleluya Que mucha gente No se sienta Parte del hogar O parte de la iglesia Porque ven unas cosas Y hay veces que esas cosas Se pueden corregir Aleluya El problema es que Cuando no se corrigen Satán le saca punta Y a veces decimos Que el diablo Quiere destruir la iglesia Que usted descubrió A Puerto Rico Ay Quien se hacía La misión del diablo Para estar a un tal y destruir El problema es Si yo se lo hago fácil Pues más rápido lo hace Aleluya Por lo menos ponga presión Para que el enemigo Para que el enemigo No logre Lo que quiere hacer Hay cosas Que se pueden evitar Así que estamos Trabajando con un muchacho Que ahora tiene El problema De que sus hermanos No lo quieren Y ahí hemos leído Que cuando papá Le da instrucciones A José Ve a saber De tus hermanos Sale el muchacho Va a un sitio Preguntó ¿Has visto a mis hermanos Por aquí? Si ya estuvieron aquí Pero van rumbo a Notán Pues vamos para allá Con esa mente inocente De que Son mis queridos hermanitos Que me aman Ellos no me van A hacer daño Ellos son mis hermanitos Y hay gente Que vive Haciendo en iglesia Con esa mentalidad No, aquí nadie Va a hablar de mí Todo el mundo Me va a abrazar El compañero ministro No va a sentir Cero de mí Porque tengo Más ovejas que él Porque él es pastor También como yo No, porque la hermanita Puede coger parte Porque Porque a mí no me molesta Que él se goce Que Dios la use ¿Será esa la reacción Correcta? Muchas veces No es la reacción Correcta Bendito Jesús Hay momentos Que nos incomoda Que Dios use Aquella y a mí no Aleluya Que Dios levante A fulano Que Dios lo bendiga Que Dios lo ayude Y a veces Comenzamos a sentir Unas cosas raras En nuestro sistema Y no le podemos Echar la culpa Al diablo En ese caso Yo no soy su abogado Pero hay cosas Que nosotros Las provocamos Y tenemos que Corregirlas a tiempo Hermano Ahí vemos el efecto ¿Cómo la llamaron? Ahí viene el soñador Ni siquiera había La elegancia De decir Ahí viene nuestro hermano El soñador Llegó Eso es una actitud De desprecio Como decir hoy Ahí llegó El que tiene El llamado Pastoral Ahí llegó La profeta Ahí llegó La que danza En un solo pie Ahí llegó La que habla Mucha lengua Ahí llegó La nina linda Era el líder Ahí llegó La preferida Mira hermano Señor Refrende al diablo Esas cosas Comienzan a minar La unidad De la iglesia Y satán Comienza A infiltrarse Para dividir El rebaño Del señor Oh gloria Y quienes ven eso Los niños Los juveniles Y los jóvenes Se dan cuenta De todo Yo no sé Si usted está entendiendo Esta palabra Hermanos Pero hay cosas Que nosotros Que nosotros Tenemos que corregir A tiempo Porque cuando vemos Que fulanito Se fue Y que vengana Se fue Y que de pronto Satán hizo un resoplido En la iglesia Y salieron diez por acá Y ocho por allá ¿Cuánto tiempo Venía el enemigo Haciendo eso? Y nadie se dio cuenta ¿Cuánto tiempo Venía el enemigo Fraccionando la familia? Y nadie se dio cuenta Y se me fue El nene de la casa Y se fue la nena Y aquel se casó Y el otro se fue Y aquel se casó Antes de tiempo ¿Cuánto tiempo Estuvo el enemigo Preparando ese ambiente? Y nadie Se dio cuenta ¿Cuántos jovencitos No siento a Dios aquí? No se meten A la internet Y mamá Pensando Que el nene Me lo van a dañar En la calle Y se te está perdiendo En tu propia casa Y la nena Que tú crees consagrada Y que está metida En el cuarto Tú quizás piensas Que está orando Y a lo mejor Está viendo Un website satánico O a lo mejor Está viendo Pornografía Y se te pierde En tu propia casa Hay que oler Hay que tener El olfato de Dios Para conocer Las altimañas De satán Y yo les convoco Esta noche A que en vez De aleluyar mucho Les pidamos dirección Al Espíritu de Dios Para ver lo que nadie ve ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están la gente Que adora aquí? ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres Y con los que adoran? Vamos Pónganse sobre sus pies Vamos a la hora En un ratito Aquí Estamos hablando De un tema Que no siempre Se toca En nuestras iglesias Pero hay que tocarlo Hermanos Hay que tocar Hay que tocarlo Hay que hablar De esto Porque Pablo dice Que no ignoremos Las maquinaciones De satanás Abra mi alma Al señor Alaba mi alma Al señor Alaba Y sal Aquinas Oh gloria 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 ¿Cómo se puede estar Infiltrando en tu matrimonio? ¿Cómo puede estar Quitando el amor tuyo A tu esposo O viceversa? ¿Cómo está minando Tu hogar Y tu familia? Y hoy Dios Hace llamado A que abramos Los ojos A tiempo La túnica Pero Dios Me venía mostrando Aquí Desde que yo llegué Personas que están Batallando Con muchas cosas Y a veces Quieres adorar a Dios Y como que algo No te deja Y quieres servirle Al señor Pero hay algo Que te molesta Y a veces Quieres servirle a Dios Pero no crees Que tienes la capacidad Para que Dios te use Porque comienzas A compararte Con aquel Y con el otro Porque yo no soy Como ella Yo no soy Como aquel No, no, no Es que Dios Quiere que tú seas Como eres Y como tú eres Dios comienza A trabajar en ti Aquí Dios No clona a nadie Aquí Dios Llama gente Y los llama No porque Estén capacitados Sino Porque Él Se encarga De capacitarlos Nadie Es mejor que nadie Todos somos humildes Todos somos siervos Todos dependemos De Dios Todos Y Dios Está dispuesto A poner a un jovencito A predicar Si lo tiene que hacer Y sin duda Que usar un niño Para ministrarlo Va a hacer Porque aquí La gloria Es de Dios Siento Precáreme Aquí Vámonos A su nombre A su nombre A su nombre Hay poder Toma 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 Dios Dios quiere Usarte Responde El llamado No te vas a esperar A los 30 Ni a los 40 A mí Comienzo a usarme A los 13 años Y tengo 62 Y todavía Estoy aquí Alaba No te voy a hacer El de arriba dijo, yo no sano, yo no sano, yo no sano, no es lo que diga el doctor, no es lo que diga el psicólogo, es lo que dice el rey de reyes y señor de señores. Si lo quieres alabar, lo puedes alabar. ¿Por qué el enemigo está socavando la mente de muchos jovencitos y aman más a Bad Bunny que a Jesús? ¿Sabía que este hombre tiene fanáticos hasta en iglesias que yo conozco? Jóvenes y adultos. Cristo no los emociona, Bad Bunny sí. ¿Cómo es, esquileo? Yo me paso predicando y a veces hay mucha gente con altares en los cuartos. No, que mi hilo no es este, que mi cantante favorito es aquel. Que no, porque es que yo lo oigo cantarme. Ay, que no estaría, mirá. Ay, Dios mío. Que Jesús de Nazaret, ¿qué provoca en ti? Ay, no, hombre. Eso está demasiado aburrido. Todavía hay gente en iglesia que son fanáticas de Juan Gabriel, fíjese. Ay, usted se ríe. Y otros fanáticos de la sonora matancera. Sí, y de Seria Cruz. Yo he encontrado gente que tú le mencionas a Seria y se dirán como que, ay, aquella mujer será terrible. Entonces en el culto no hay quien lo mueva. No cantan, no tocan, no alaban, no adoran. Están aburridos ahí. Todos sosos, todos hechos leña. Mira, por lo menos cómprate unas maraquitas, cómprate un guiro, haz algo. Suelta esas manos, todo a calama, bendice. Nadie, nadie es más importante que Jesús de Nazaret. Ay, Dios mío, Dios mío, nadie salva como él, nadie toca como él, nadie ministra como él, como Jesús de Nazaret. No hay nadie. ¿Dónde están los que no hay? Enamórate de Jesús, jovencito. Enamórate de Jesús, jovencita. Van a tomar decisiones. Van a tomar decisiones. Y si nadie toma tiempo para educarlos y enseñarlos y motivarlos a que busquen de Dios, un día usted busca al nene y ¿dónde está? Se fue. Y ¿dónde está la nena? Se fue. Y ¿dónde está el músico? Se fue. Y yo no quiero que se vayan, yo quiero que se queden. Yo quiero que estos niños se queden en la casa de Dios. Yo quiero que ustedes cuando vayan creciendo digan, yo soy de Cristo y me quedo con Cristo. Yo quiero que estos jovencitos que me están mirando digan, el día que Esquilín no esté, yo voy a predicar. El día que no esté el pastor, yo voy a predicar. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Dios cuenta con ustedes. Dios está contando con ustedes. Dios cuenta, Dios cuenta con él, Dios cuenta con ellos. Él está aquí llamando y cuenta contigo también. ¡Vamos! Siento presencia de Dios, siento. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¿Cuántos años tenías a ser cuando comenzó a soñar? ¡17! Muchachito, un prejoven. ¿Quién le creyó? ¡Nadie! ¿Tiene planes con el Dios? ¡Los tiene! Y es el que Dios está mirando, pastores, para ser el segundo en Egipto. ¡Santo, aleluya, 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 aleluya! ¿Pensaban ustedes que iban a estar en los altares? ¡Aleluya! ¿Creyeron todos que Dios los había llamado? Todo el mundo dijo, ¡Amén, cuando Dios te quiero a ti, a ti, a ti, a ti! ¡Y a ti, a ti! ¿Uno a quién hizo? ¡Eso! ¡Ese! ¡Pues ese! ¡Esa es! ¡Aleluya, aleluya! ¡Mira si en la casa de Isaí pasó lo mismo! ¡Usted se imagina la cara de Dios, a mi Nadea, Sama! ¡Los mayores de Isaí! ¡Cuando Samuel dijo! ¡Esto son todos tus hijos! ¡Porque ninguno es coge Dios! ¡Yo creo que... ¡Ay, mi madre! ¡Yo creo que la cara de todos ellos hizo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Al santito Dios! ¡No! ¡No! ¡Y Samuel dijo! ¡Hay algún otro hijo aquí! ¡Yo no sé por qué no llamaron a la vida! ¡A mi era hijo también! ¡Eso me lo hizo a mí que a Isaí como que... Como que no pensaba que aquel fuera el muchacho que no cogiera! ¡Ese es el último de la casa del regalón! ¡Ese no puede ser! ¡Ese no tiene bollero! ¡Ese no tiene que renunciar! ¡Ese no habla lento! ¡Pero es el que Dios escoge! ¡A la alca la Sama! ¡Por eso es que Dios no sabe! ¡Dios no! ¡Dios no! ¡Dios no escoge gente por apariencia! ¡No! ¡Que aquella tiene el pelo nacio! ¡Que aquel lo tiene bonito! ¡Que sea aquella! ¡No, no, no, no! ¡Dios mira el corazón y se lo dijo a Samuel! ¡No te impresiones con lo de afuera! ¡Yo miro! ¡Ah! ¡Yo miro lo de adentro! ¡Yo miro lo de adentro! ¡Yo miro lo de adentro! ¡Hay presencia de Dios aquí! ¡A la alca la Sama! 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 ¡Repito! ¡Cuántos años tiene José cuando comienza a soñar 17! ¡Wow! y antes de que esos sueños se dieran ay Dios mío que historia del honor 13 años de sufrimiento intenso bendito Jesús, aleluya y porque hay quien quiere ministerio pero no quiere el desierto yo quiero iglesia pero que esté formada ya con muchos miembros y buenas entradas que mamey y porque no te bajas levantando una obra ay no eso no ajá, ajá mire cuando yo iba a buscar pastores yo recibí mi organización por cuatro años y cuando yo comenzaba a entrevistar yo decía cuántos miembros hay esquilín cuántas entradas ya yo le decía este no sirve buscando esto las añadiduras primero venga este no va a venir a un lado mire la actitud de estos muchachos hermanos mire con una familia así yo no hubiera querido pertenecer a esa familia que mis hermanos estén conspirando para matarme ay dios pero y como es tu vuelvo a los de veinticuatro los de veinticuatro me gustó ese número dame que son veinticuatro muchachos yo creo que ese papá suyo y esa papá no es bien de noche suelta primero venga otro suelta Dios mío le cogieron el suiz si no párenla mire hubieran hecho una empresa porque hay mujeres que les gusta parir y hay hombres que les gusta ser muchachos si no párenla mire si no párenla si no párenla mire al imagínese vamos a tomar al pastor Agustín que él vaya a ver a sus hermanos y que y que y que y que se entere que los hermanos le están esperando para matarlo y enterrarlo y sin que papá ni mami se le encuentran mire wow eso está fuerte esto está fuerte pero así de fuerte se ven las iglesias cuando los hermanitos son fusilados por otros por gente que quieren ser la crema y no son ni frostes aquí que esto es mío y este puesto es mío y no me lo quita nadie no señor esta no es la viña suya esta es la viña del señor y aquí cuando Dios dice se acabó y venga el otro eso lo hace Dios porque Dios es el que quita y pone aquí y lo hace como él quiere te lo estoy repitiendo hermano porque me estoy dando cuenta que mucha gente entran como los políticos a hacer campaña no, no, no no, no suerte mucho el pastor cuando me toque a mí tú vas a ser la superintendente y comienzan y comienzan a endulzar de los hilos a la gente y comienzan a hacerle la guerra al ministro eso se llama impiedad eso fue lo que hizo el hijo de David Absalom combinado con Aitofel para darle un golpe de estado a David las cosas no se hacen así dicen en mi pueblo que lo mal quitado no luce cuando tú dividas yo le decía eso al pastor hoy en una conversación que teníamos porque compartíamos experiencias de pastor y yo le decía mira hermano cuando una persona divide una iglesia no sabe lo que su pastor siente hasta que él es pastor y cuando tiene la iglesia bien bonita aparece un talibán y se la divide a él ahí es donde se dan cuenta lo que el pastor sintió y por la vara que tú mire ese boomerang que tiraste pa allá y vuelve pa atrás y de Dios con la vara que medimos nos mire cuidado es mejor dejar que Dios o haga y obre como él quiera no haga compañita déjale eso a Joe Biden a los políticos aquí no aquí si Dios te va a posicionar Dios sabe moverte de aquí 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 y cuando nadie espera te pone aquí sin mucha presión de políticos ni de hombre ni de nada ni de líder de reconcilio no señor Dios se reserva el derecho de escoger y poner y no le pide permiso a nadie para hacerlo a donde quiero llegar mire este muchacho hemos leído que sus propios hermanos traman su muerte ahí estamos viendo a los mayores porque Rubén sabe que papá le va a pedir cuenta ¿dónde está José? si le dice yo no sé tú eres el responsable porque tú eres el mayor de la casa es más faltando Jacob era Rubén el que se hacía cargo de la familia ese era el orden sucesional y Rubén sabe que si matan a José él tenía que darle cuentas a papá a Jacob sin que trata de abogar no, no, no no lo matemos tú sabes un aparente amor tú sabes no, no, no no lo matemos no es que lo quiere mucho es que está salvando su pellejito vamos a echarle una cisterna con el fin de que puede después lo sacamos y se lo llevó a papá y se acabó y no lo matamos pero habían otros planes y eran planes de arriba y planes de abajo usted no cree que Dios aunque se lo haga duro aceptarlo Dios no está detrás de todo esto para llevar a José al propósito claro que está Dios entonces tú y yo queremos que Dios nos bendiga y nos use pero que nadie nos pellizque que nadie hable de mí que nadie me levante una calumnia y que todo el mundo me abrace y me bese ay yo creo que tú no estás en el tren correcto a mí me parece que te hablaron de Hollywood no de la iglesia allá te ponen al sombra roja mucho aplauso por ahí viene misulana primera aplauso pero los asuntos de la iglesia no es igual a quien que te posiciona es Dios y a veces con las miradas hostiles de los que no creen que Dios te está llamando con los que quieren lo tuyo pero no se quieren sacrificar con los que quieren que Dios los bendiga pero no se postran ante la presencia del Señor alaba mi alma al que vive alaba mi alma al que vive niños mírenme otra vez mírenme un asmático alguien aquí padece de asma ustedes entienden lo que es un algo de asma un espasmo bronquial niños ¿saben lo que es un espasmo bronquial? el bronquio se sigue dilatando la flema lo va tapando y eso cuando el pulmón siente que el aire no llega es como usted ver un pez fuera del agua porque necesita ese ambiente así me ponía yo cuando me daban esos ataques ¿sabes que me dijo un doctor a los 16 años? te vas a morir el alma no tiene cura y se lo dijeron a mi papá ven en el hospital vaya preparando la familia que el no no llega a los 18 y yo escuchando eso en el cuarto del hospital cuando me ponía el suelo ¿sabes que me mantenía la fe alta? que Dios me había dicho a los 7 por una mujer que llegó al hospital de Canóbala el CDT cuando recluían pacientes me narró toda la vida y me dijo lo que iba a hacer conmigo eso me daba esperanza pero es que Dios me dijo pero es que Dios me habló 7 años tenía niños 7 7 años 7 años tenía cuando Dios me llamó hacer esto no sabía Biblia no había instituto no tenía experiencias pero Dios estaba contando conmigo y ya es hora que la niñez y los juveniles y los jóvenes sepan que Dios cuenta con ellos esto es más poderoso que el reggaetón alaba esto es más poderoso que el perreo esto es más poderoso que los tatuajes en la piel esto es más poderoso que la discoteca esto es Cristo en el corazón no es mover el cuerpo es que Cristo que mueve el alma Dios ya mismo cogemos los adultos y los viejitos porque el bizcocho es para todo el mundo aquí hoy como decía Gilles sonría que Cristo le ama mira lo que está viviendo José una conspiración de sus propios hermanos los tiran una cisterna hay compasión mi hermano este es una cisterna gloria a Dios que no había agua preguntaron ellos si había agua o no si lo echamos ahí que Dios le ayude que salga como pueda pero el Dios de propósito yo le aseguro a usted que había vaciado esa cisterna para que cuando tiraran a su muchacho allí no se afectara lo mismo que hizo con Moisés que cuando mamá Jocabel y papá en Ram prepararon una canastilla para tirarlo por el río Nilo no fue casualidad que la hija del faraón saliera a bañarse y este nene y este nene y la cosa es que hay yo gracias que lindo este nene y parece ay que nene más bonito este es hebreo pero a mi me gusta este no lo van a matar quien este es el asunto el soberano o a Dios sea la gloria Dios sea la gloria Jehová cumplirá su propósito con mi ay la pasaba aquí la lanzaba allá gloria gloria a Dios mire esto es largo yo quiero yo quiero avanzar mire 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 cuando uno analiza la historia de José allá lo venden con un esclavo veinte piezas de plata que barato lo vendieron sus hermanos veinte piezas de plata que poca estima tenían de su hermanito sin consideración usted se imagina a José gritando por hermanos hermanitos míos que me hacen no me hagan esto por favor no me venda usted no ha visto ese cuadro usted no ha visto que se va a quedar feliz de la vida ay vámonos marianita donde vamos para Egipto por favor a quien conoce de Egipto a nadie y sus propios hermanos vendiéndolo para allá usted se imagina la cara de José pero que ustedes hacen y ahora no puede y se lo puede decir a papi no para que no se lo digas a papi te bate aquí que sentimiento de compasión había que lealtad es nuestra sangre ahora hay propósito de Dios ajá porque esta leve tribulación momentánea dice Pablo y los corintos producen un carabés y más excelente y eterno peso de gloria aquí en el evangelio las cosas parecen al revés que los torbellinos las tormentas y huracanes marías las fioras de la vida son vientos terribles que soplan Dios los usa para llevarnos experiencias más altas como usted dice hermano Esquilín si porque te estoy proyectando como águila y no como gallina la gallina ve la tormenta y se mete en donde pueda guardar el salsén y sus pollos el águila no el águila ve la tormenta y el huracán como la posibilidad de subir más alto mientras más fuerte el huracán más me lava por eso es que la palabra dice oh gloria 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 el esfuerzo el cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que aman los que alaban los que esperan levantarán alas como las águilas tú no eres gallina eres águila y el águila se crece en la tempestad abre las manos y se deja ir por la corriente del viento y es cuando más sube utiliza tus tempestades para subir más alto utiliza tus desiertos para llegar a la tierra prometida utiliza tus programas para subir de nivel para escalar perdaño más alto vamos esa es la iglesia que se va la que en medio de las dificultades se crece no es llora era es alabanza lo que viene Dios ay bendito que esto me pasa no lo más que a mí que yo estoy llanado tú no estás a la nada es cuando más sazonada está cuando más horas cuando más activa está y ¡pam! el proceso ¡pam! el cantazo te están subiendo en el ascensor del cielo nena te están subiendo en el ascensor en vez de que aprieta el botón y escoge para qué piso va a su nombre ¡ay qué bueno está esto! me dijeron que no hay prisa aquí ¡gloria a Dios! y que no me le entre esa amargura que le entre a algunos hermanos que a cierta hora es una piquiña que ¡ay Dios mío! ¡ay! porque esto que los entendimientos ¿por qué no se callan? allá lo mandan en Egipto y miren como Dios brega lo mandan a la casa del jefe de la guardia de Egipto lo que acá se le llamaría el 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 secretario de seguridad de Egipto y allí llevan a José y la Biblia dice que la casa de Potifar comenzó a prosperar pero ¿y qué cosa? ¿y qué es lo que tiene este muchacho que donde quiera que cae? Dios bendecía pero en medio de la bendición hubo una mujer ¡vive! 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 ¡santo! ¡aleluya! ¿se acuerdan de la película de Jobs el tiburón ¡tum! 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 cuando está José Pujalito haciendo su trabajo porque lo pusieron de mayordomo mire lo que mire lo que Dios hace con un extranjero ¿quién pone un extranjero de mayordomo en su casa? ¡este de allá de jip de allá de los hebreos a que a que a que ser mayordomo en mi casa tenía que ser Dios ¿sabe? porque usted no pone de mayordomo a cualquier loco y menos a gente que usted no conoce y allá pusieron a José de mayordomo y la esposa de Potifar dijo ¡ay! pero que bueno está me gusta ese muchacho este esposo mío ya no sopla quiero carne nueva señor la reprenda con poder ¿habrá mujeres así en las iglesias de hoy? hasta viejitas recalentaditas conozco yo y viejos verdes también que están de de coger las cosas con calma ¿ah? ¿ah? no, no no se arrumó a eso que en los mensajes del inquieto no cuenta y gente que no tiene la perspectiva de buscar de Dios pero llegan las damas a la iglesia ¿quién será la próxima a mí? ¿quién será? aleluya ¿qué le pasa a usted? ponga la mirada arriba y no se ha convertido bien que ese hombre ya lo está repartiéndolo ese es para mí ¿qué te pasa? estás desubicadita mía no busque las añas ni duras busque el reino de Dios primero deja la calentura esa aleluya 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 santa aleluya aleluya a veces hay jóvenes en la iglesia que no crecen porque están siempre pendientes a lo material ¿no recuerdan que ese texto que dice buscar primeramente el reino de justicia que las demás cosas vendrán por añadir a las jóvenes yo conozco muchachos que por confiar en Dios Dios le dio buenas esposas le dio casa le dio carro le dieron todo y hoy ministran porque pusieron a Dios en el primer lugar pero a todos los que puso la carne primero han fracasado y se divorzan y vuelven y se casan porque las cosas cuando se hacen humanamente fracasan lo cierto es que la esposa de Potifar se fija en José y la cosa es que lo quería la cañona este va a ser mío que demonio de mujer es esta aleluya las hay y los hay conozco casos de muchachas que su única meta era destruir pastores y conozco un caso de una muchacha que se sentaba al frente hizo fracasar a dos ministros pero el tercero que vino le puso la horma en sus zapatos y cuando vino con la misma cosa sentarse al frente con poca ropa pensaba que el pasto no iba a terminar como los demás ¡ay! ¡hombre no! ¡aleluya! estamos buscando hombres que de la cintura para abajo tengan más fuerza y no sean tan, tan, tan tan, tan tan ¡altequilla! ¡aleluya! 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 para que no cometa errores ¡ah! y aquí para arriba bien bravo y aquí para abajo ¡ay! Dios mío ¡desastre! y no es que somos superhombres es que él se perfecciona en nuestra debilidad pero esa debilidad hay que entregarse al Señor ¡aleluya! José tenía sus pantalones bien puestos y con todo y estar solo en Egipto no tiene a papá ni a mamá ni hermano que pudo haber dicho voy a aprovechar esta oportunidad se atrevió a decirle a aquella mujer libre me dio de tocarte a ti tu esposo me ha puesto de mayordomo y hasta tengo que darle cuenta de ti jamás me acostaré contigo y esperó un momento que estuviera solo y le echó mano a la ropa yo conozco jóvenes en iglesia que hubieran dicho wow que bendición porque están en la carne José dijo no prefiero dejarte la ropa pero contigo yo no duermo ahí es donde se ve la fidelidad a Dios más que los deseos no es que el muchacho no era hombre es que tenía prioridades y el que sabe que Dios tiene prioridades con él le da paso a Dios primero y pone las pasiones carnales y todo lo humano en segundo y tercer y hasta cuarto lugar porque le dice a Dios cumple tu voluntad en mi vida y cuando usted se lo dice Dios honra a los que le honra eso es lo que hemos vivido estos siervos de Dios que Dios nos ha cuidado nos fortaleció para saber tener las esposas que tenían que estar a nuestro lado para que amaran a Dios amaran este ministerio que no es fácil y nos amaran a nosotros también por eso es que los que buscan esposas si tienen llamado pastoral no se enamora de una alcapurria con pie ni un relleno de papa pídale dirección al señor es que se lo digo así porque los puertorriqueños saben lo que es una alcapurria la carne por todos lados el relleno es bajo por cualquier lado usted lo muerda ay papa este es mi coño se atreve a decirle no y ella le echa mano y dice la palabra que le dejó la ropa o sea o se prefiere salir quien sabe si hasta desnudo o semi desnudo de aquel cuarto antes de desobedecer a su Dios que hizo ella dijo fui yo no mira esposo mío mira este hombre mira que hizo abusar de mi aquí tengo la ropa Dios es acusado inocentemente y me tino preso mire vendido maltratado ya violaron sus derechos difamado cae preso y en la misma cárcel Dios da testimonio y lo pusieron de jefe de la cárcel también este muchacho tenía espíritu de un supervisor bueno yo no le quiera que caiera el supervisor gerente oiga 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 empezaba a pasar a tomar cuando usted que manda aquí huepa y ahí honraba al Dios del cielo porque los que Dios llama siempre le dan la gloria al Señor en la cárcel ustedes saben que mandan un copero un panadero que trabajaba en el palacio los dos tienen el sueño resumiendo esto al copero se le dice te van a restituir al puesto y al panadero le dijeron bueno lamentablemente a ti te van a mandar a la borca pero uso Dios a José para interpretar sueños ves que Dios te puede usar aún en los peores conflictos verdad que José podía estar allá en la cárcel llorando como estará papi como estarán mis hermanos yo no tengo a nadie aquí ay Dios mío pero en medio de su proceso está dando frutos al copero lo restituyeron y le dijo a José acuérdate de mí cuántos te han dicho eso acuérdate de mí mira yo te hice un favor no me olvides aquel copero salió lo restituyeron y se olvidó que había un confinado inocente dos años pasaron te imaginas a José el de los sueños el que el Señor desde los 17 le dijo que sus hermanos su papá y su mamá iban a mostrarse ante él sueños de juventud que muchas veces quien está detrás de ellos es Dios aunque nadie lo crea quien tiene que creerlo es usted hay gente que no cree en los sueños que Dios te ha dado hay gente que no cree en el propósito que Dios tiene contigo hay gente que te ven el mismo nivel no te ven más allá pero esos son los hombres no es Dios aunque tengas aleluya aunque tengas tus sueños guardaditos en tu corazón síguele creyendo al Dios que te los dio porque como dice una de avanza reciente en Puerto Rico te pueden quitar la túnica pero con tus sueños no acabas se pueden quedar con la túnica tuya pero el llamado no el llamado viene de arriba daba mi alma al Señor y esa túnica no le va a servir a nadie porque es tuya pero Dios se encargará de honrarte puedes adorarlo en esta noche ahí está el muchacho de Dios el de los sueños el que Dios le ha revejado su futuro el que Dios le ha dicho me va a ser gobernador claro en los sueños un líder futuro y nadie le creyó es cuando el faraón sueña que entonces el copero dice ay José si no no se acuerda cuando el faraón soñó todo aquello que usted sabe las espigas llenas las espigas vacías vacías las vacas flacas las vacas gorditas que las las flacas se comían las gorditas y se quedaban flacas oiga no engordaban así hay gente sabe que come mucho y le engorda y hay otro que es una poquita cosa que come te digo yo en el sueño de José las espigas vacías se comían marchitas se comían a las llenitas y bonitas y se quedaron igualmente feas marchitas y las vacas flacas se comían a la col y se quedaron flacas y el faraón pero es que es esto pero es que es esto que yo he soñado llámenme los magos los magos vengan vengan los psíquitos para acá díganme que significa esto y todo el mundo decía yo no sé no sabemos nada y faraón ustedes no sirven para nada los debo mandar a matar a todos ven porque cuando Dios está en el asunto esos secretos los tiene Dios para su líder cuando muchos no pueden ya Dios te ha dado la capacidad a ti para que llegue donde Dios te va a poner no es por suerte es porque Dios tiene su tiempo para todo alaba a tu Dios en esta noche no tienes que comenzar a creerle a Dios si Dios prometió templo nuevo él no es templo nuevo si Dios quiere fiesta verla le van a los chavos si Dios trae las almas le dan un templo donde meterla el Dios que nosotros tenemos no es por Dios cero es el dueño del universo y es capaz de tocar senadores alcaldes del mismo presidente porque cuando Dios dice bendecir es a bendecir se acabó toca hasta los incrédulos para ayudarte y te mandan varillas y te mandan cemento de gratis ¿te lo creen? lo vivimos nosotros en San Isidro que acababa la piel y llegaba un trole de piedra y varillas y cemento y quien mandó esto el dueño de una ferretería por allá que el Señor le dijo que mandara eso para la iglesia que se le dio a la fe rayos del sol sin chavo sin nada y terminamos el templo en dos años y los incrédulos decían y eso se acaba en el 2020 y empezamos en el 71 y en el 73 estamos inaugurando ¡Uepa! y la obra nunca se detuvo y se tiraron las piscas y se tiró el falso y se tiró todo y se tiraron piscas y se empañetó todo y no había chavo pero había un Dios que proveía que es el Dios que yo predico ¡Vamos! cuando Dios tiene planes como los tenía con José él está rompiendo esquemas porque en Egipto ¿quién va a poner a un muchacho de mayordomo extranjero que acaba de llegar? pero Dios lo posicionó ¿quién puso a José a ser el supervisor de la cárcel? un hebreo extranjero a ser supervisor de los confinados ¿quién lo hizo? el Dios hay momentos que tu resumen no es el de abajo es el de arriba y a veces lo que tienes abajo no da pero Dios le dice al jefe ese es el muchacho que yo quiero dar el trabajo yo viví eso mi hermano Cecilio daba clases en una escuela decide irse para Estados Unidos todavía está por acá en la Florida estuvo en Wisconsin un tiempo y me dice Miguel solicita la plaza que yo dejé ajá ¿sabes qué? semanas antes yo había rehusado una oferta al empleo que llegó escuchen esto muchachos cuando yo estaba estudiando llegó una señora de los líderes del colegio esquilín una bendición una bendición ajá ¿y cuál es la bendición? un trabajo en Plaza Carolina año 1992 empezando con casi 6 dólares subiendo y permanece a los 3 meses y oigo al Espíritu Santo que me dice pregúntale el horario pregúntale el horario que hay aleluya que seguida se envuelve con los chavos y se le olvida la vida cristiana no sacrifiques tu vida cristiana por ofrenda ni por el chavo de nadie Dios sabrá honrarte cuando yo le dije a aquella señora ¿y cuál es el horario? de 3 a 10 cerrando tiendas me dije no cuando le dije no la alegría que traía se le transfiguró ¿cómo que no? no yo no puedo hacer eso ay ¿por qué no? porque yo le sirvo al Señor yo tengo unas labores en la iglesia que no puede ay ustedes los cristianos siempre así me bajo y yo le dije esto es diablo empanado un cedo un cedo de satán a ver si te coge y hay aleluya que dice sí, sí, sí una bendición y se le va la vida cristiana le dije que no se fue molesta y le dije pues llame a fulano que esté estudiando lo mismo que yo a la morir puede porque él no va a la iglesia yo tengo unos compromisos se fue molesta señores bueno mi hermano Cecilio me dice voy a ir a Estados Unidos él era maestro en una escuela cerca de donde yo vivo ahora solicita la ven mire hermano la solicité y fueron tres entrevistados y las otras dos personas tenían más crédito que yo una era una con maestría y experiencia y el otro más o menos lo mismo y tú sabes con mucha pintura y capota y yo me fui con lo que tenía y nos entrevistaron a los tres y yo salí de allí este trabajo no es para mí porque aquella señora se pintó como una mujer de experiencia según me dijeron y era gente más preparada no estoy llegando bien a mi casa cuando el teléfono suena estaba subiendo las escaleras señores a ver y ríen ¿quién es? señor Esquilin si el trabajo es suyo guapa ¿dónde están los que adoran? vamos ¿saben cómo le dice a Dios? había una secretaria del superintendente que le servía al señor y conocí a Esquilin y el superintendente le preguntó ¿qué usted quiere de estos tres? bueno todos tienen más preparación pero este negrito que está aquí yo lo conozco le sirve a Dios y creo que va a ser un buen trabajo en la escuela pues ese es el hombre que yo quiero vamos no le están los aleluya aquí no es que está con llorar ni rogarle a nadie Jehová te posiciona Jehová te coloca a su nombre a su nombre a su nombre hay presencia de Dios aquí aleluya y os va a pelear a por vosotros y vosotros estaréis relax relax cuando los psíquicos de Egipto no pudieron y a punto de que Faraón los mandara a matar por incompetentes el copero dice ay José que mal agradecido yo he sido Dios mío ahora me acuerdo que este muchacho fue el que interpretó el sueño que yo tuve espérate es mejor tarde que nunca parece que es mejor tarde que nunca es tarde pero en este momento es el momento voy para donde Faraón mire su majestad vamos a ilustrarlo su majestad ¿sabe cómo se llamó esa gente? Horus vivo así se le llamaban así se llamaban los 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 faraones Horus vivo ellos se creían que eran dioses vete si que yo me imagino el copero su majestad muy buenas tardes levántese copero ¿qué le pasa? mire yo conozco un hombre que le puede decir a usted que son esos sueños que usted tuvo de verdad ¿quién es? se llama José hebreo se fue el muchacho que Dios usó en la cárcel y yo sé que Faraón sabía que lo habían puesto de supervisor de los confinados y sé que también sabía que lo habían metido para eso porque según la mujer de Faraón se había querido no pasar con ella ese hombre su majestad fue el que me dijo que usted me iba a volver a poner en el puesto en él hay un espíritu hay algo de Dios en ese muchacho llámenlo llámenlo yo sé que él le va a decir ¿está Dios llegando a cumplir los sueños de José? ¡sí! pero ha permitido trece años de dolor ¿cuántos años llevas tú en la prueba? ¿cuántos años llevas tú en el proceso? ¿cuántos años llevas tú siendo probada? ¿cuántas lágrimas has derramado? y piensas que Dios se olvida no él tiene su día pero cada lágrima se convertirá en bendición están gozando los muchachos con esta palabra y allá mandaron a buscar a José ¿sabe cómo lo ponía hasta la Biblia? no voy al texto porque yo deduzco que ustedes conocen esta historia pero la palabra dice que estaba Balbú y Pelú imagínense una cárcel olvidó por allá ¿quién se va a acordar de ese confinado? Balbú y Pelú las greñas así pero es el candidato del cielo ¡huepa! dígane es el hombre que Dios tenía para el momento de Dios como te tiene a ti para cumplir su propósito porque eres llamado de Dios desde el vientre de Dios y Dios tiene planes contigo y Dios no se equivoca lo que Dios ha hecho contigo mucha gente tiene que oírlo lo que Dios está esperando es que tú digas voy pensiva yo no te veo a ti sentado así yo te veo con un micrófono testificando lo que Cristo ha hecho yo no te conozco pero ha hecho muchas cosas desde aquí porque Dios ha sido bueno y porque es enterando rodillas por ti si no usted no estuviera aquí usted estuviera si es de pie bajo tierra pero el Dios que cuidó a José te ha cuidado a ti también Dios está aquí el Dios de planes está aquí el que tiene planes contigo el que puede usarte a ti a medida que vayas creciendo para que puedan entender que el Dios de propósito sigue vigente José también fue niño José fue juvenil José fue joven pero llegó a gobernador de Egipto porque Dios lo posicionó y es hora y es hora que ustedes también crean que Dios los tiene a ustedes en su propósito claro que Dios cuenta contigo ¿me entiendes en español? ¿entiendes? claro que dígaselo claro que Dios tiene propósito contigo claro que Dios cuenta contigo claro que el Señor te puede usar y tiene planes es cuestión de que tú lo busques y Él cumplirá su propósito en ti ¿entiendes español? ahorita yo te miraba en el altar wow que muchos golpes se han recibido si tú fueras a medir tu vida por los golpes que antes y que has tenido dirías que naciste para llorar y sufrir pero el Dios que te habla hoy te dice que no naciste para llorar y sufrir naciste para ser proclamador de nuevas y buenas tienes que aprender a creer que Dios lo hará y tienes que decir como Pablo olvidando ciertamente lo que queda atrás el pasado doloroso la experiencia dura y extendiéndome a lo que está delante yo prosigo al blanco a la meta al premio al llamado que Dios tiene para mi vida que no lo crean otros haya ellos créelo tú porque Dios no miente levante su mano y alabe al Señor no hay un espíritu hay un espíritu santo en este culto hay una unción poderosa en este lugar no hay un espíritu no hay un espíritu no hay un espíritu no hay un espíritu santo no hay un espíritu 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 no hay un espírit La túnica ensangrentada, ¿cómo está la tuya? Hay ilusión fúreca en este punto. Señores, acuérdense que cogieron la túnica de José, se la quitaron de mala manera. Mataron un cabrito y le entintaron de sangre. Para decirle a Jacob, mira, una fiera levoró a tu hijo. ¿Y cuántos no han entintado la túnica tuya? Porque le molesta que Dios te quiera usar. Y entonces las heridas no vienen físicas, vienen con la lengua, con el dolor. Te hieren, te maltratan para que no logres el plan. Oh, porque quieren lo tuyo, quieren tu túnica. Te pueden quedar con tu túnica, a lo mejor el puesto que tú tenías lo ocupan ellos, pero no lo vas a disfrutar. Pero los sueños tuyos nadie los va a poder opacar. El plan de Dios contigo sigue. Hay gente que le da envidia a que Dios te use, que le da envidia a que Dios te mueva, le da envidia a que tú puedas cantar, le da envidia a que Dios te pueda posicionar. Y a lo mejor de mala manera se quedan con lo tuyo, difamándote, hablando mal de ti, haciendo cosas que no son correctas. Oh, pero pueden tener tu puesto, no lo van a disfrutar como tú, ni jamás serán como tú. Porque aquí tiene Dios que posicionar. Pero Dios a ti te levantará y te llevará a lugares altos y verás la gloria de Dios, porque nadie va a impedir, nadie va a impedir que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Vamos, 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 suéltala la mancha, suéltala. Secate las lágrimas que el tiempo de reír se acerca. Secate las lágrimas que el tiempo de disfrutar se acerca. Secate las lágrimas que ese hombre esposo tuyo se va a convertir. Esos hijos perdidos van a llegar Dios comenzará a cumplir Su plan en tu vida Pero no le niegues tu alabanza al Señor Es posible que tu única también esté ensangrentada Con tantas heridas que has recibido Con tantas veces que has tenido que arrastrarte en tu desierto Con tanta amargura que han producido muchos que han querido lo tuyo Con tantas calundias que se han levantado Pastores en las iglesias, en la junta Gente que no cree en la visión que Dios tiene Y comienza a hacerle la vida difícil Bendito Jesús, aleluya Pero eso no va a impedir que Dios cumpla su placer Siento Dios aquí Cuando Dios dice que eres tú, eres tú No te defiendas ni pelees mucho Jehová pelea por suerte Jehová cumplirá su propósito en mí ¿Cuánto tiempo estuvo David huyendo de Saúl después que fue ungido? Señores, más de 20 años y huyendo, huyendo ¿Cuál era el delito de David? Que Dios lo escogió para ser rey Y Saúl descuidó hasta el pueblo para perseguir a David Y David un día lo tuvo ahí en la mano Y le dijo, mátalo que Dios te lo entregó Libre me Jehová de tocar su hilo Porque en los hombres y mujeres que Dios llama No hay venganza Ni hay resentimiento Ni hay odio Aunque me empujen y te empujen Sigue habiendo amor No le pagues a la gente como te pagan Ellos quieren que tú los trates con mal Como ellos te han tratado a ti Mire, no hay una cosa que más le duela A una persona que te ofende Que tú le digas de frente Yo te sigo amando Chacha lo desarma Tú le quitas todo Él está quitando todas las balas del revólver Porque ella quiere que tú le digas Yo te oigo tanto Tú me has hecho muchas Pero cuando tú le dices Yo estoy llorando por ti Para que Dios abre en tu vida Muchachos le faltan una bofeta sin mano Eso es una bofeta sin mano Y que tú le dejes un abrazo Y te quedas con los brazos abajo Y tú te quedas ahí Te amo, te amo, te amo, te amo y te amo Eso es peor de que le dieras cuatro muertes de candela contra el sueño Porque el amor cubrirá multitud de pecados ¿Llegó José Gobernador? Llegó Me encanta ese momento cuando Van a buscar a José Balbú, Pelú Yo tengo la impresión con mucho respeto Si usted tiene evidencia bíblica Que me lo refute, amén Pero yo tengo la impresión Que a José no le dio tiempo ni a bañarse Le pasó como a la vi Cuando lo mandaron a buscar al monte Mira que te está mandando a buscar al mirante Y tan pronto Samuel lo vio Ese húgel nos dice que también se fue a bañar Y a ponerse bonito y perfumadito Póngalo ahí con esa peste oveja Te digo, porque el que brega con animales Se le pega la peste Júntese mucho con perra Me gusta ver a José con esa actitud de humildad Con su cabeza baja Y todos los que le habían hecho la vida difícil mirándolo Allí estaba Potifar Y no de lo que estaba su mujer también Si Porque Dios levanta tu cabeza Delante de los mismos que te hicieron Y no pueden aceptar Que ahora Dios te esté honrando Delante de ellos Y crujen los dientes así Y tuercen la boca así Y usted no sangría yo Echando chispa Ese tío Allí estaban toditos Si Yo estoy seguro que Potifar estaba allí Estaba su mujer por el lado Y muchos de los que le hicieron la vida difícil a José Ahora está delante del faraón Dice el copero que usted tiene Habilidades Interpretar sueños Y José lo primero que le dice No soy Yo no soy el que hago eso Eso lo hace mi Dios Dios se encargará de decirle a faraón Lo que significa su sueño Oiga y cuando el faraón le dice Esto fue lo que soñé Le dice el muchacho El confinado Óyeme El que lo tienen bajo fuego Desde los 17 años Ya tenía 30 para este momento Oiga 13 años de Maltrato Pushing Hostigamiento Bullying 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 por todos lados Ahora está allí ¿Cuánto has sufrido tú Y cuántas has llorado? ¿Cuántas personas te han hecho daño? ¿Cuántos te han lastimado? Pero el Dios de propósito te dice Tu túnica ha sido manchada Yo me encargo de lo demás Tus heridas Sanarán a otros Tu dolor será tu mejor evidencia De que has sufrido Para consolar al que sufre No le dirás eso no es nada No El que sabe lo que es el dolor Dice No Mira lo que tú estás pasando Yo lo viví Y el Dios que me ayudó a mí Te va a ayudar a ti Eso le decía yo a los asmáticos Después que Dios me sanó Mira Si a mí me daban unos ataques de asma Que varias veces Por poco me voy a la muerte Pero el Dios que tenía planes Me sanó Te puede sanar a ti Es más Cuando yo fui superintendente De la escuela brito Una mañana Un domingo Yo llamé a todos los niños asmáticos Y los ungimos a todos Y Dios sanó como 13 Están sanos hasta hoy Todavía Dios sana Sana o no sana Ahí está José Delante del faraón El hombre más importante Como decir Para que me entienda bien Que estuviera delante De Joe Biden Y estuviera el congreso En sesión Todo el mundo Los cabinetes Ahí llega un muchacho Que dice que Dios Le usa interpretando sueños Ajá Y cuando ese hombre Comienza a hablar Dice José Se lo resumo Mi señor el rey El que haya tenido el sueño El mismo sueño Porque es la misma interpretación Con dos sueños distintos Es que la palabra De ese sueño Se cumple apresuradamente Las cinco Las siete Perdón Vacas Gordas Las siete espiras llenas Son siete años de abundancia Que vienen para Egipto Y todos los sabios Mirando a José Como dicen en mi barrio El embajo así Y nosotros nos pusimos Y el pueblo Y el muchacho tranquilito Y los siete Y las siete espigas Vacías y marchitas Y las siete vacas flacas Son siete largos años De hambre Que van a venir Después de la abundancia Que Egipto No se va a acordar Ni de la abundancia Por los siete años Te casé Eso es lo que significa En tus sueños Su majestad El faraón Parece beber al cielo De pie Llegó la hora De promover a mi siervo Llegó la hora De que los sueños De juventud Se cumplan Llegó la hora En que aquellos Manojos Que viste A los diecisiete Ahora se cumplan En tu vida Llegó el momento Que el sol La luna Y once estrellas Vengan ante ti Llegó la hora De yo levantar Tu cabeza José ¿Cuánto puedes Adorar a Dios? La túnica Ensangrentada Produce Beneficios Espirituales Y que conste Que con esto José se identifica Con Cristo ¿Qué hicieron Con la vestimenta Del Señor? No se la quitaron También Ah, Herodes Le puso Un manto De púlpura Para escarnecer Y después Le volvió A poner La ropa Que él tenía Y esa misma ropa Después echaron Suerte Sobre él A Cristo También le hicieron Así Y con su sangre Manchó Sus propias Túnicas Para que tú Estés aquí Hoy sentado José Se está Identificando Con Jesús En este proceso La vestimenta De Jesús También fue Arrancada Con violencia Lo dejaron Casi desnudo En el madero Echaron suerte Sobre su ropa Pedazos De la ropa Del Señor Esto es para ti Esto es para ti Este pedazo Para ti Y la sangre Que bajaba De su cabeza Y la sangre Que bajaba De sus manos Mancharon También Aquella Ropa Así que La túnica De José Es sinónimo Del sufrimiento De Cristo Para que tú Te identifiques Con esto Tienes que aprender A llorar Para que tú Te identifiques Con el verdadero Cristo Tienes que aprender Del dolor A crecer Porque si Cristo No hubiera muerto Por nosotros Aquí No habría Nadie Pero mire Que lindo Nos tiene el Señor Aquí Bien vestiditos Planchaditos Perfumaditos Bien peinaditos Mire que lindo Se ve todo el mundo Ah Pero para que Estuviéramos Bien colmataditos Mira que bien Se ven esos pastores En ropa Nada más Ahí es como 400 pesos O más Y si le fumamos La nuestra Esa vez Llegué a mil Pero Pero hubo Uno Que pagó El precio Para que estemos Bonitos En este altar Y usted Está ahí Adorando Se llama Jesús También Su túnica Fuerza Agrentada Para que hoy Yo diga Soy libre Soy salvo Soy perdonado Tengo herencia Voy rumbo A la patria celestial La túnica En sangre Tanta Cada suena Gloria 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 No te calles Si sientes Alabarlos Y con estas verdades Hay que alabar a Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Porque esas vestimentas Ensangrentadas Esa sangre Derramada Nos hará No perdón Nos hará No vida Fuiste exaltado Hasta los uno Y se te dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es El Señor Para gloria De Dios Padre Pues si la del se ensangrentó Deja que la tuya La ensangrenten también Con heridas Con cantazos Porque mientras más sangre Derrame Por este ministerio Más bendición Llegará a la vida Más dolor Más unción Más dolor Más bendición Que te critican Que hablan de ti Que te difaman Que dicen muchas cosas Gózate Porque eres bienaventurado Detrás de ese dolor Viene recompensa Gloria a Dios Es posible que cuando Dios Mira ese dolor Que ha vivido Ese ministerio Pasado por el proceso Esos momentos De soledad Que se viven Esos momentos Cuando el dolor Del pastor No lo sabe nada más Que el pastor Y Dios Cuando no podemos Decirle a nadie Lo que nos pasa Porque la iglesia No siempre Entiende las lágrimas De un pastor Pero el pastor De los pastores Nos entiende Gloria a Dios Y esas lágrimas Comienza Dios A tomarlas Y llega el momento Que ves aquellas vidas Por las cuales Estás clamando Inclusive gente Que te ha hecho daño Llegar a la casa Del Señor La túnica ensangrentada Grábate este mensaje En la cabeza Que es posible Que tus túnicas También Estén pasando Por esto Cuánto dolor Por ser fiel A Dios Cuánto golpe Por servirle Al Señor Cuántas dificultades Porque quiero Seguir adelante Y a veces Las heridas Vienen de tus hijos De tus hermanos De los que menos Espera Y esas duelen más Ah Pero Dios Se encarga De levantar Tu cabeza Delante De ellos No respiren Venganza Respira Amor Por eso es que Dios Honra a José Porque José Con lo que hizo después No abrigó Venganza En su corazón Los ayudó Y hasta los mandó A buscar Tráiganme a papi Tuvo que pasarlo Por un proceso Porque él los conocía Para que aprendieran A ser más humildes Pero le dijo Yo soy José Vive aún Nuestro padre Yo creo que Rubén Se quedó desencajado ¿Verdad? ¿Tú oíste eso? Cállate Que yo no vine Estadito ¿Verdad? ¿Tú oíste eso? Cállate Hacer Tú sabes lo que ese hombre dijo Yo soy José Vuestro hermano Yo creo que le daban Los tobillos Unos con otros Y le temblaba A Rubén Y a todos sus hermanos Las que hijas Y las orejas Y los pito el mundo Ay, ¿qué va a pasar Con los otros? Este hombre Nos va a matar Ahora no es el delito Indefenso ¿Qué hacen conmigo? Yo soy su hermano Ahora es nada más Y nada menos Que el gobernador De Egipto ¡Hepa! ¡Hepa! Sí, porque cuando Él leyó el consejo Al faraón José le dijo Nombre un hombre Que quinte Que divina la tierra Para que se encargue De recoger La cosecha Grande Que vienen ahora En la abundancia Para que haya Haya comida En Egipto La recuperación De la hormiga Que en el verano Guarda Para comer En el hirvido Ojalá Le dieran Muchos aleluyas así ¡Hepa! 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 Guarda Guarda Para cuando Venga la virazón Que no siempre Vas a tener Chavito ¡Guarda! Vienen cien palos Se van Quinientos Se van Aprende a honrar Te te dan Un consejito De adelantar O ahorra Que tú no sabes Cuando vengan Los tiempos malos Estos mensajes Hay consejos De todo tipo Cívicos Sociales Y espirituales Sí señor Guarda Guarda Que tú no sabes Cuando te venga La crisis Y no te pensás En el chequercito Del puja Que a lo mejor De eso llega ¡Hepa! 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 José Puga Metió preso A muchos Por igual Por listo Hay gente Que come Y quiere Comer más Glotones Egoístas Y ambiciosos Y terminan ¿Tú de dónde? ¡Presos! Disfruta Tus bendiciones Yo creo Que el faraón Se quedó así Pensando Miró a su gabinete ¿Qué hombre De estos puedes Si ninguno Me dijo nada De lo que yo soy Miego Y esto Y esto Sigue conmigo Chorre Soplapote Que no sirve para nada Soplapote En Puerto Rico Es la gente Que habla mucho Y no hace nada Bla, 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 bla Soplapote Yo no sé Qué significa Eso en otros pueblos Eso en Puerto Rico No sé Qué significa En los guatemaltecos Yo no sé En Puerto Rico Un soplapote Es el que habla mucho Y no hace nada Bla, 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 bla Soplapote Soplapote Delante de todo Su gabinete Y de todo Su gente grande Allá en Egipto Aquí el único hombre Que yo me hago entendido Para hacer eso Eres tú Aquí nadie me dijo nada Aquí el único que me interpretó De todo suyo Fuiste tú Así que yo El faraón Te nombro Hoy Gobernador De todo egipto Hay que hacer Miren En los mensajes El esquilínto No cuenta ¿Sabes? Si yo hubiera estado allí ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! ¡Viva José! De la mujer de Potifar De la mujer de Potifar Y de toda aquella Claqui Que le habían hecho La vida difícil Ahora es El segundo En Egipto ¿Ves? Que los sueños De los 17 años Se cumplieron Pasaron 13 largos años Pero Dios Lo cumplió No fue que se acostó Con los pies sucios No Ni sin comer Fue que Dios Le mostró Su futuro Pero nadie Lo entendió Ni su padre Ni su madre Ni sus hermanos Pagó un precio duro Por eso Pero ahora Llega Gobernador Y cuando Empiece el hambre La historia De ese ahí Que es larga Y cómoda Y buena Que el hambre Se sintió Hasta allá En Canadá Y sabe Queridos Se están acabando Las provisiones Aquí Y donde Único hoy Es en Egipto Vayan para allá Y traigan granos Que si no Nos morimos De hambre Aleluya Que sorpresa Le tenía Dios A estos muchachos Tan pronto José los míos Los conoció Las mismas actitudes No habían cambiado Nada Tramposos Peliones Gritones Entre ellos Los mismos Hay gente que le pasan Los años Y no cambian Que dan candela Cuanto pastor Tiene Ay santo Dios Vive Y yo le digo A los pastores No se dejen matar Por esa oveja No A mi las ovejas No me matan No Yo entierro Dos Tres Yo le aseguro Usted Que si yo no soy pastor Negro de estas iglesias Al ver Hay un piquete Frente al templo Saquen ese negro Votenlo de aquí Queremos al pastor No va a esquilín Lucha Si Entregalo Si porque hay gente Que se cree Que mueren cojan A los pastores De mango bajito Y hacer con ellos Lo que les parecen No Hay momentos Que tenemos que decirte Lo que dice Dios Seas primo Seas tío Seas amigo Porque Dios Es primero ¿Ves? Hay que tener cuidado Porque hay gente Que está trabajando Repito lo que dice Puerto Rico En cada uno De los sermones Últimos que he predicado Hay gente Que está trabajando Para perderse Y no para salvarse Así que con mucho respeto Yo me cuido mucho Cuando voy a un pelorio Porque si el miembro Que se murió Yo no estoy seguro Si está arriba Yo dejo al muerto Quiento Y le habla A los vivos Usted sabe Una persona Protestora Perdiciosa Criticón Busca Buya Crea pleitos En las iglesias Que critica Reymundo Y Permundo A Vicente Y su gente A Nicolás Y los demás Y de pronto Le dio un Y se murió ¿Para qué cielo Lo mandó? Yo lo leo A stand by Porque si le capto Cuando ya se pase Lista Es posible Que el señor Me diga Aquí no está Ay santo Y si lo manda Para el infierno A la familia Hay que pactar Este Yo no quiero Entendimiento Pues para yo No le gusta A la familia Ni tener problemas Con Dios Yo le hago Al muerto Quieto Si se salvó Dios lo sabe Y si se perdió Lo lamenta Ah pero cuando yo Ve a un cristiano Esto es bueno Que canta Tira para adelante Ayuda a la obra Da testimonio Mire No solamente Le canto Cuando ya se pase Lista Le canto Allí no va a perder Tribulación Con gusto Pero si no estoy seguro Que voy a cantar Allí no va a la tribulación Mucha tribulación Que va a haber En el infierno Con esquilín Yo creo que Los otros Se mueren de infarto Pastor No hay quien Le meta las manos No Y como los pastores Nos damos cuenta De todo ¿Verdad compañero? Si Nosotros nos damos cuenta De los bodilangües De los miembros Cuando el mensaje Está picantito Que tu ves las ovejas Aleluya Si Y nosotros Disimulamos Y los ojos ¿Qué? Porque los bonitos Hablan así Con los ojos Doctorazo Mire Nos damos cuenta Pues nos paramos En la puerta ¿Cómo está hermana? Bien ¿Usted me ama mucho? Amén Pero usted no me mata a mí Míreme bien Yo creo que conmigo Usted o se acerca Al cementerio O se acerca A la presencia De Dios A su nombre Gloria Pues Yo te hablo claro Porque a veces Dios nos tiene que decir A los pastores Déjalo en mis manos Y sigue pastoreando Porque si le damos Mucha candela Mucha atención Con la candela Que nos está dando Nos da un infarto a nosotros Y nos morimos nosotros primero Y dice que ella fresquecita Que venga el otro pastor Para matarlo también Con este negro No señor Dios Cuídense compañero Cuídense Chequense el azúcar El corazón Los triglicéridos Y todos No se les matan A Dios Nos ensangrentan las túnicas Y también nos van a mandar Al cementerio Oh no Aleluya Ahora José es el gobernador Santo Aleluya Me encanta Que no hubo rencor en él Los trató con amor Aún cuando le dio lecciones ¿Te acuerdas de la copa Para Benjamín? Es que esta historia Mire yo lloro Por esa historia Lo que José hace Para provocar Que sus hermanos regresen Y cuando le dice Y Benjamín Mi hermanito menor O sea Y el más pequeño Este es la casa Por favor Tráiganlo acá Pero me voy a quedar Como una rehén Para obligarlos a venir Tú te imaginas A José Cuando vio A su viejo Y cuando ese hombre Que hacía Su hijo muerto Despedazado Por la fiera Ve a su hijo Mire Mire Es que esta historia Es tremenda hermano Grave ese sermón En toda su experiencia Cristiana La túnica Ensangrentada Cuando llegó La hora De Dios Bendecir Se le dijo A Jacob Jacob Fuimos a Egipto Y el hombre Que nos recibió Nos mandó granos Pero Preguntó Por ti Preguntó Por el manto Pequeño Y él quiere Que le llevemos Al menor Allá Y allá Se quedó Simeón Porque si no No volvemos Y Jacob Dijo ¿Cómo? Se me murió Un hijo Y ahora voy a perder Otro Cualquiera Cualquiera grita O sea Ya perdí a José Y ahora voy a perder Al más pequeño Y allá Ya tienen A Simeón De Rey Ah Pero José Está provocando Que toda su familia Vaya Y llega el momento Que cuando vea A su hermano Menor El único hermano De padre Y madre Bendito Jesús José Y Benjamín Eran hijos De Raquel Y Raquel murió En el parto Cuando dio A Benjamín Quizás un ataque De preeclampsia Pero cuando parió A Benjamín Y Raquel murió Así que Benjamín Prácticamente No conoció A su mamá Y su hermano ¿Dónde está? Por allá Por él Y la informa Que le habían dado Era que estaba muerto Así que había Para efectos De Benjamín Un hermano El único hermano De madre muerto Y ahora Mi mamá Cuando me dio algo También se murió ¿Ves? Cualquiera llora A mí me gusta Hacer estos análisis Para que la gente piense ¿Por qué Dios permite Que estas cosas Este que es la Biblia? Porque mucha gente Sufre y llora Y se olvida Que en esta Biblia Y en la experiencia Que conocemos Hay gente que ha llorado Más que todo Y Dios Lo retó Y en el final De este sermón Yo quiero que tú Piense en eso Cuando Benjamín Llega a Egipto José ya no podía más Callando Tanto amor Y conociendo A sus hermanos Y no diciéndole Quién era Pero cuando Veo a su hermanito Pequeño Y locuro La Biblia dice Y se lo digo Textualmente Como la Biblia Lo dice José dijo Por favor Salgan todos De aquí Déjenme solamente Con estos hombres Salió todo el mundo Y se quedan Aquellos hombres Allí Me los imagino yo Y qué va a pasar Aquí ahora Qué le pasa a él Porque él empezó A llorar A llorar No A gritar Ay Gritando hermano Que el faraón Yo los grito De José Pero y qué le pasa A José A aquel que ama Mucho Llega el momento Que no puede ocultar Tanto amor Tiene que soltar Aunque le hayan Pagado Mal Lo que duele Cuando uno ama Aunque a uno No lo amen Es que uno sigue Amando con la misma Intensidad Y a veces Prefiere llorar Antes que odiar La túnica Ensangrentada Vive Dios Bendito Jesús Amén Grabate este sermón Que te va a ayudar En toda tu vida Cristiana Aleluya Gloria a Dios Y cuando está solo Allí con ellos Llorando Y él lloró Y más lloró Y los hermanos Esperando Qué le pasa a este hombre No saben qué es El hermano Y parece beber a José Quitarse la indumentaria De Egipto Porque los preparaban En Egipto había Unas maneras De ponerle A los líderes Y ellos no lo conocían Pero cuando Él se siguió quitando Todo aquello Que le ponían en Egipto A los líderes De la nación Yo creo que Ellos se quedaron Pálidos Y ahora José dice Yo soy José Vive Aún Mi padre Mire Si yo llego A estar ahí Yo creo que A mí me da Un desmayo No No ¿Cómo es? Yo estudié Arte dramático ¿Sabes? Que yo me entere Que mi hermano Está vivo Y que ahora Es el gobernador El que yo decía Que se lo habían llevado Por allá Que no sabemos Está muerto ya Y José Vivito Y ahora Gobernador Ahora no es un confinadito Ahora no es el nenito Pero que me hace Hermanos míos Ahora es el líder De la nación más poderosa De la época Que lo único Que tenía Lo único Que podía hacer Y decir Guardia Cójame Estos hombres Aquí Delante de mí Córtanle la cabeza Cada uno Lentamente Hasta verlos Morir Porque ellos Me humillaron Me vendieron Me trataron mal No señor No hizo eso ¿Sabes que le digo? No temáis Porque Dios Los usó a ustedes Para yo estar aquí En otras palabras Mis sueños De juventud Se cumplen Ahora Los manojos De ustedes Se postran Y se doblan Y yo no voy A tratarlos Como ustedes Merecen No Ahora yo les voy A dar provisión Y más tarde Cuando Ya veía Benjamín Dijo Tráiganme a papá Díganle a papá Que no me mató Una fiera Que estoy vivo Aleluya 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 Yo lloro Porque es que Cuando uno mide eso Cuando uno lo ve Es que cada vez Que en el pasaje Me pasa lo mismo Yo como que Me meto ese pasaje Y yo los veo Y veo a José llorando Y a todos los demás También Veo a Rubén Abochornado Con la cabeza baja Veo a Judá Veo a Isaac A Sabulón Al Estalí Todo el mundo Con la cabeza baja Y de pronto Veo a José Que le vengase Para acá Mis hermanos No tengan temor Yo no los voy a matar Ustedes son mis hermanos Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Cuando el amor De Dios Llega a tu vida No hay rencor No hay odio El hombre destruye El amor Bendice Ama No odies Ama El amor Cubrirá A multitud De pecado Gloria a Dios Aleluya Hacen más amando Que odiando Te destruyes menos Amando A odiando Gloria a Dios Usted se imagina Ese cuadro Todos esos hermanos Llorando allí Que impresionante Señores Hasta Faraón Se dio cuenta Y fue Faraón El que dijo Mánden a buscar A ese señor Ese viejito Mándenlo a buscarlo Rápido Váyanlo a buscarlo Y me lo traen Para acá Que a él A ustedes Y a sus ganancias Y a sus mujeres Como digo yo A Reymund Y a todo el mundo A Vicente Y a Nicolás Y a los demás Para Egipto Para que no Se mueran De hambre Ese es el Dios Que cumple Tu sueño Te pasa por un proceso Del dolor Pero cumple Tu sueño Que se queden Con la túnica Si quieren Pero los sueños Que Dios tiene Contigo Nadie Los podrá evitar Alaba Póngase de pie Que acabé Que acabó esto La pregunta es Si tú quieres Que él cumpla Eso en ti Si quieres Que tus sueños En el Señor Se cumplan Ey La túnica Te la pusieron Hace rato Y te la pusieron En el Golgota Pero eso no he evitado Que se ensangrente Con las heridas Que llegan También posiblemente Tú tienes Tu túnica Ensangrentada Hoy De tantos golpes Quilín De tanto dolor Porque amando Me han herido Amando Me han maltratado Haciendo el bien Me han hecho mal Tratando a mi familia Con amor Y me han despreciado Todo eso es posible Que sea muy cierto Pastores Tratando a las ovejas Con amor Y a los que más tiempo Les dedicamos Se van y se despiden Y a veces Los que más Hemos ayudado No se acuerdan Que ese pastor Lloró y sufrió Se sienten con alas Para volar Y ni se despiden Porque quieren ser líderes También a ustedes Pastores A veces las túnicas Están llenas de sangre De tantas heridas Que llegan Cuando la junta No entiende Mi plan Ni mi visión Cuando el hermano Dice No yo no voy a aceptar Eso pastor Cuando no vienen Al templo Porque no quieren Escuchar el mensaje Cuando los voy a visitar Y me salen Con actitudes difíciles Cuando me hacen así Si ustedes se creen Porque se ha perdido Mucho el respeto Al pastor A veces las túnicas Nuestras también Se llenan de sangre De tantas heridas Que recibimos De ovejas De hermanos Que no agradecen De hermanos Que no entienden Porque le la banca Cualquiera pastorea Pero si a usted Le toca ser pastor Por un mes O no Le voy a pedir tres cosas Número uno No me apague el celular Tres meses La la mano el pastor Para ver como te va Y le voy a pedir a Dios Que hayan por lo menos Tres hermanos enfermos Y cuatro rifuntos En ese previo A su febrero A ver como tú Te desenvuelve Y que haya los tres hermanos En los hospitales Que tengas que visitarlos A todos A ver como te bandeas Entre velorios Enfermos Hospitales Ah y los tres matrimonios Con problemas Que también tienes que atender En la oficina No me apagues el celular A ver si sales Con tu pastorado En tres meses Porque le hayan Cualquiera pastorea Los que hemos vivido esto Sabemos lo que cuesta Las veces que tenemos Que callar Porque si nos defendemos Lo dañamos Las veces que tenemos Que llorar en silencio Porque el único Que nos entiende Es Dios Porque no podemos Hablar los problemas Miren hay problemas Sensitivos Pastores y hermanos Que no lo sabe Ni la esposa Ni la familia Ni la junta Hay problemas Que el pastor Enfrenta Que tiene que llevarlos Él solito Porque son tan sensitivos Que si llega a salir Una información De ese problema Usted se busca un problema Más pierde la credibilidad Y a mi me tocó Trabajar estos asuntos Una congregación grande Este acaba Como tres en el templo Que a mi me tocó Trabajar con mi pastor Y como no se hallo Una junta Problemas de moral Situaciones sensitivas Situaciones terribles Y a ver si yo veía A mi pastor Que de hecho Se lo dije A un mejante Pastor Usted no se está Alimentando bien Pastor Usted está ayunando Mucho Pero está descuidando Su alimentación Miguel Pero es que estoy Estoy brigando Con un problema Matrimonial Estoy orando Si pastor Pero no se descuide usted En un ayuno Me le dio el derrame A mi mentora El pastor Que me marcó Y tuvimos que esperar Un año y medio Un hombre que te citaba Trece Veinte Versículos En un sermón Después de esperar Por él Un año y medio Y el pastor Asociado Correr la iglesia Con los demás El pastor Predicó Y se nos quedó En el sermón Así Como que no entendía Como que no sabía Dónde estaba Eso fue suficiente Para yo empezar A llorar en la banca Ya no puede Los que lo amábamos Lloramos como bebé Y que duro fue Para mi pastor Pararse un domingo En la iglesia Un área de mi cerebro Que no afectada El doctor dice Que no debo Seguir pastoreando Porque Puedo Puedo recordar Lo que voy a decir Pero expresarlo No lo puedo expresar Y yo prefiero Que otro siga Ay mis hermanos Que noche dolorosa Recuerdo que llegué A mi casa Y me metí en el cuarto A llorar nada más Y todos los que amábamos A aquel hombre Que nos marcó Usted me vea Mi predicado Lo aprendí De mi viejo pastor Y le digo Aleluya Y como le decía El pastor a usted A veces pienso en él Y en mi papá Que fue mi primer pastor Y quisiera Que estuvieran conmigo Pero también Mejor lugar allá Pero esos pastores Que te enseñan Que te corrigen Que te dicen A tiempo las cosas Amados Esto no es campaña pastoral Y ellos me pagaron Por esto Pero los que pasamos Por el púlpito Sabemos A mi me tocó Supervisar 340 y pico De ministros y pastores En toda la isla Y yo conozco de cerca La dinámica pastoral Fui hijo del pastor Y vi a mi papá Llorar muchas veces Mientras mi papá Lloraba en el cuarto Sus hijos Ocho hijos No había manera De quedarnos dormidos Cuando escuchábamos Los gemidos del viejo Orando con una pierna Una rodilla arriba Y otra abajo Así oraba mi papá Porque tenía una pierna Más larga que la otra Así oraba mi viejo ¿Quién se acuesta A dormir con un padre Derramando lágrimas Por la gente? ¿Queríamos esto? No Ninguno queríamos esto En el pastorado Dios nombró Tres ministros Y los otros cinco Todos los ministros Menos mi hermana Mercedes Que ya está con el señor ¿Ves hermano? También a los pastores Les toca muchas veces Tener la túnica Ensangrentada De heridas que recibimos En el ministerio Y que a veces Debemos pasar el micrófono Porque Si no nos cuidamos Una herida Producida por un hermano Nos puede mandar Una descarga En el sermón Y lastimar A los que no nos han hecho nada Aún los pastores Muchas veces Tenemos que dejar Que Dios nos sale Y que esas espinitas No estén ahí Porque podemos herir Mucha gente Y que paguen Inocentes Por culpables Todo esto En los temas De sanidad interior Yo lo toco Pero cuando Te toca a ti Cuando la túnica Ensangrentada La tienes tú Cuando has vivido Una vida fuerte Desde la infancia Hasta hoy Cuando has pasado Etapas tan dolorosas Y tan terribles Que tú dices Que no vale la pena Vivir ni nada Que porque te ha pasado Todo a ti Hoy yo te digo Romanos 8 28 Dice que A los que aman A Dios Cuantos lo aman Amén Amén Todas las cosas Les ayudan A bien Amén Repito De la cáscara amarga Del limón Y de lo agrio Cuando lo partes Y lo exprimes Que lo chupas Y no esto Se te conmueve De ese limón Salve una buena limonada Así que De tu túnica Ensangrentada Dios puede Restaurar A muchas vidas Cristo dijo El cielo No puede ser Más que su Señor Si en mí Que fiel al volver Le hicieron estas cosas En el seco Que no se hará No le sigan Los cuentos de sirena A esos loquitos Que andan por la avenida Diciendo Pare de sufrir Coja la vida cristiana fácil Aquí no se llora mucho Si tienes un carrito viejo Tienes que orar Porque Debes tener uno más fuerte Ese no es el evangelio Que Cristo enseñó Aleluya El evangelio Que Cristo enseñó Dice Las zorras Tienen cuevas Las aves Los cielos Tienen nidos Más el hijo del hombre No tiene ni siquiera Una piedra Donde recostar Su cabeza Que no nos desenfoque En la gente Con un evangelio Que no es Todavía en este camino No dudo yo Que muchas túnicas Aquí Estén Ensangrentadas ¿Cuál es tu delito? Serle fiel a Dios Te has buscado enemigos Gratuitos Por hacer la voluntad De Dios Vecinos Que no se llevan contigo Porque eres cristiano Jefes de empresa Que porque eres Aleluya Tratan de hacerte La vida difícil Este mensaje Dios me lo dio Para hoy Túnicas Ensangrentadas Pues Míres en el cuadro De José Míres en el cuadro De David Míres en el cuadro De Jesús De Nazaret De Pablo Y de los apóstoles Todos Todos Sus túnicas Fueron ensangrentadas Y a muchos de ellos Los mandaron a matar A Pablo Lo decapitaron A Pedro Lo crucificaron Y él pidió Que lo crucificaran Con la cabeza Para abajo Y los pies Para arriba Porque él no era Digno de morir Como su señor A Jacob A Jacob Lo pasaron A espada Todos Fueron Mártires Y el mejorcito Que salió Fue Juan Que el emperador Mandó a echarle Una caldera En aceite Hirviendo Y Dios Metió su mano Y no se quemó Y de ahí Lo sacaron Y lo mandaron Para Patmos Pero en Patmos No murió Cuando mandaron A buscar A Juan El viejito Estaba bien alimentado Y fuerte Si al mismo Que Dios Le mostró El apocalipsis No murió De inanición Ni murió De soledad Murió De vejez Porque cuando Lo fueron A buscar Allí Estaba fuerte ¿Quién lo alimentó? Dios ¿Quién lo cuidó? Dios Murió Como de 98 años Juan Pero valió la pena Que sus vestimentas Fueran ensangrentadas Con la sangre Del Cordero Y las tuyas Están Entintadas Con la sangre No del cabrito Que tintearon Las de José Como aquella Oveja manza Que murió En el Golgota Está tu túnica Ensangrentada Con esa sangre Porque si está Entintada Con esa sangre No puedes Evitar El dolor Ni el sufrimiento Es parte De la vida Cristiana Pero tú Espérate Que Jesús Dijo Si en el árbol Verde hicieron Estas cosas En el seco Que no se hará Aprendan A sufrir Por mi causa Porque bienaventurado Soy Cuando por mi causa Os digan Toda clase De mal O persigan Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Me entiendo No te quiten La túnica De colores Que Dios Te dio Pero permite Que las manchas De la sangre Continúen en ellas Para que seas Catapultado A la posición Que te quiere Llevar Dios Aquí Y más allá Por eso Pablo dijo En Gala 2220 Con Cristo Estoy Juntamente Y ya No vivo Yo Ahora Cristo Vive Consigamos Una toallita Un pañuelo Que aguante Lágrimas Usted De igual manera Llegará A momentos Que llegarás Al templo Con deseos De llorar Escoja la esquina Que más te guste Serás probado Serás probada Pasarás momentos Fuertes Amargos Esa túnica Tuya También Será Entintada Con las heridas Que recibes Emocionales En este camino Ah Pero tengo Buenas noticias Dijo Jesús Al que venciere Yo le daré Que se siente Con mi padre En su trono Así como Yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Cierren los ojos Padre celestial Este mensaje Me lo diste Es para hoy La túnica Ensangrentada Y no dudo Que entre nosotros Haya muchos hermanos En este mismo momento Pasando por Procesos dolorosos Situaciones amargas Pruebas Desiertos No les puedo decir Que eso Se va a terminar hoy No Tú permitirás Que dure el tiempo Que tú sabes Que puede y debe durar No vas a pasar Más allá De lo que podemos Soportar Pero para hacer Levantar a nuestra Cabeza Y para cumplir Tu propósito En nuestra vida Tenemos que pasar Por esos desiertos Por esas pruebas Y esos procesos Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Dime Dios Aleluya Esta es una noche Bonita para alguna vida Que quiera Cristo